Queso Pajarete es el esfuerzo de mucha gente, trabajo diario, constancia, dedicación y mucho cariño por hacer las cosas bien. Estuvimos en Estados Unidos, en la ciudad de Madison, donde está la Universidad del Queso en Estados Unidos. Tuvimos dos medallas de oro con nuestro queso Gran Reserva Oveja y nuestro queso Mezcla de Cava y Oveja. Estos quesos gustan mucho y reciben muchos premios a casi todos los concursos que van. Es muy difícil mantener siempre los concursos y obtener siempre algo. En la vida podía pensar que yo me iba a dedicar a esto y conseguí los éxitos que estamos consiguiendo nunca. Yo estaba estudiando ingeniero agrónomo y surgió la posibilidad de invertir en una fábrica que estaba cerrada. Invertimos en ella y de la noche a la mañana nos hicimos ganaderos de leche de oveja y de leche de cabra y queseros. Poco a poco, con la experiencia y equivocándote y no equivocándote, vas madurando y vas aprendiendo el oficio. La diferencia de mis quesos con otros quesos principalmente es que nosotros somos ganaderos, producimos nuestra propia leche. Sin calidad de leche no podemos producir queso de gran calidad. Esa es nuestra ventaja competitiva, producir leche fresca a diario y transformarla. El queso, yo digo que mi queso no se hace aquí en las fábricas, se hace en el campo. La maduración es muy tranquila y esa maduración tan pausada nos produce aroma, nos produce sabores que son característicos de nuestros quesos. Lo que más orgulloso me puedo sentir yo es que alguien de mi pueblo hable del queso de su pueblo. Ni un premio en Estados Unidos, ni un premio en Madrid, ni un premio en ningún sitio. Para mí el mayor premio es que alguien del pueblo de fuera hable del queso de su pueblo.